Es hora de contar la historia de otro viaje de Folky por el multiverso donde conoció los autos Volkswagen más alucinantes. Folky es gran fan del Halloween, así que buscó y buscó hasta que encontró un universo donde todo el año se festeja, pero fue mejor de lo que imaginó, porque también encontró los autos Volkswagen, pero hechos con carrocería de calabaza y enredaderas como detalles decorativos en el techo. Como buen Volkswagen lover, Folky no se quedó con las ganas de manejar este tipo de Volkswagen. Fue increíble. También aprendió que los dueños eligen su Volkswagen desde que está germinando y pueden verla transformarse lentamente en su auto. ¿A qué universo quieres que Folky vaya en su próxima multiaventura?